Me da miedo cuando sales, sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver, dejo yo elito que te sale Y del aire cuando pasa, pon levántate el cabello Y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello Y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo Esta del agua que bebe, cuando te moja los labios Que son tu mirada, tu mirada clavada, una bala en el pecho Que son tu mirada, tu mirada clavada, una bala en el pecho Que son tu mirada, tu mirada clavada, una bala en el pecho Que son tu mirada, que son tu mirada Me da miedo cuando sales, sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver, los suelitos que te salen Me da miedo cuando sales, sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver, los suelitos que te salen Tan bonita que amenaza, cuando calla me da miedo Tan fría como la nieve, cuando cae desde el cielo Cuando sale por la puerta, pienso que no vuelve nunca Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa Piensa en tu mirada, tu mirada, clava, una bala en el pecho Piensa en tu mirada, tu mirada, clava, una bala en el pecho Piensa en tu mirada, piensa en tu mirada Me da miedo cuando sales, sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver, los suelitos que te salen Me da miedo cuando sales, sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver, los suelitos que te salen Piensa en tu mirada, los suelitos que te salen Gracias.